Hoy nos encontramos a enero 19 de 2015, encuentro cáncer a Washington, hermano en Cristo se encuentra en México. Hermano, brevemente, ¿por qué quieres celebración? ¿Qué pasa en su vida? Pues he pasado algunos problemas de enfermedad, se llama varicocelles, me detectaron una varici en el testículo y pues de ahí hay algunas complicaciones al momento de orinar y otras cosas. Y pues, ay mamacito, santa señor, pues cometí un error por consejería de mi prima, de consultar donde no voy a consultar. Sí, pues, me contacté con una persona y pues, tuve algunos sueños muy perturbadores a la madrugada. Sí, pues, no me dejaba dormir, unas 3 de la mañana, 4 de la mañana. ¿De cuándo estás así con ese problema? ¿Desde cuándo? Desde julio empezó la enfermedad. ¿Desde julio? Sí, 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 del 2014. Ok. Y pues, posteriormente desde antes, no, pero hoy en julio yo sentí el malestar y, que fue como en septiembre, octubre, fue que, pues, que, pues, que, pues, que ayuda viendo con los, los especialistas, ¿no? Pero, pues, pues, esta gente de que, que es algo psicológico y no más que nada una enfermedad. ¿Dicen ellos? Sí, dicen ellos, pero, pues, era los malestares y los malestares no me quitaban. Era constante el dolor, la molestia. Y te siento dolor, pero poco ya. Sí. Pero, pues, no es sanado por completo. Sí. ¿Y para qué tú quieres ser libre? ¿Para qué tú quieres ser sanado? ¿Para qué? Pues, pues, servir por completo a Dios, ¿no? Y no estar limitado que algo esté oprimiendo. Bien. Es lo que dice, o sea, te hago una pregunta clave, o sea, entonces, tú dices para servirle completo a Dios. Entonces, ¿cómo así? O sea, que antes le servís al Señor incompleto, el tercero incompleto, ¿qué hacías tú en iglesia? O era que iba únicamente a la iglesia, escuchaba el sermón y para atrás. ¿Qué hacías tú? Pues, pues, estuve un tiempo trabajando muy bien y emocionalmente me aparté y me aparté de la iglesia también. No, o sea, o sea, estabas tú trabajando en la iglesia, ¿qué hacías en la iglesia tú? ¿Qué hacías? Eh, compartimos la palabra. ¿Cómo? Compartimos la palabra en grupos celulares. O sea, tú, tú eras líder, líder en inglés, líder. Eh, bueno, era asistente, el que le apoya al líder. Ok, trabajaba, ok, está bien. Sí. Era el brazo derecho del líder. Bien. Y luego te abrítes, lo dejaste. Lo aparté. ¿De cuándo fue eso? El año pasado, a raíz de todo eso, me vino todo un malestar y todo eso. O sea, partó. No, claro. Sí. Bien. ¿Qué aplicación le diste a tu líder? Pues, ¿qué aplicación, pues? Pues. De hecho, me dejaron de buscar, me buscaron un poco y, pues. Pues, sí, sí, pasé por, antes, por la enfermedad de mi madre. De mi mamá. Estuvo enferma de una hernia. Sí. Y fue que, pues. Como, mire poco pollo y me aparté yo, pues. Dejé. Sí, me la pasaban en seguro con mi mamá, internada. Ya. ¿Y tú vas a estar viva? Sí, ya. Esa no va mi mamá. No sé yo. Ok. Bien. Entonces, tú ahora quieres ser. Estaba una pregunta porque le importa, le importa esto. Y esto para que la gente lo vea en los videos. Uh-huh. Cuando nosotros, el Señor nos sana o nos libra o nos libera. El ser lo que quiere, y te hemos traído la palabra de Dios, el campo, es decir, vamos a él. Incluso, ese es el objetivo. Somos, somos de Cristo. Somos de Cristo. Es que trae a nosotros y nosotros queremos estar con él. Nosotros queremos estar con él. Nosotros queremos estar con el cielo. Nosotros queremos estar con todo bien. Pero él quiere que mientras estemos aquí en la tierra, hagamos lo que, hagamos la voluntad de él. De cuál es, hermano. Usted sabe cuál es. Lleva a gente a Cristo, predica el Evangelio, todos los perritos. Servicio. Entonces, ¿tú quieres hacer eso? ¿No salga libre? Sí. A ver, dilo. Él te está escuchando. Sí, yo te quiero servir, Señor. Te quiero servir por completo. Todo. Ser tu trabajo. Ser tu obra. O sea, vas a volver a la iglesia, a pedirle, perdón, al pastor, a ir, no sé, para volver a la integración. De hecho, regresé a la iglesia. Sí. Pero como asistente, ¿como es como normal? Regresé normal para, pues, pues, se aprueba. ¿Cómo? Sí. Pues, esa prueba, pues, o sea, otra vez a dar los pasos y ya, en la confianza, a servir. Claro. Sí. Está bien. Ese es el, porque está bien, ahí va bien. Ahí va bien. Ahí va, ahí va, ahí va, poco a poco, ahí va bien. O, creo, también, tú te has arrepentido de tu pecado y todo, ¿no? Mande. Tú te has arrepentido de tu pecado y todo, ¿no? Sí. Ok, hermano, bien. Vamos, entonces. La confesación del pecado, ha perdonado a la gente, ha pedido perdón a la gente. Ha ido, señor, te he pedido perdón por tal cosa, perdona tal cosa. Todo el mundo, ¿tú has hecho o qué? ¿Tú lo has hecho o no? Sí. Ok, tú tienes una persona, tienes un demónico que se te sube en el pecho, ¿no? Ese que tú, ok. Sí. Ok, hago otra pregunta para que la gente, ya, como saben, solo en los videos, la gente vea esto, ya. Sufre varicoceles, 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 dolor testicular y malestar implicados en el funcionamiento de mi órgano genital. Ha visitado a un burólogo, un diagnóstico y dice nada, que todo está bien, pero que está mal tú, ok. Ajá. Sí, así es como dicen. Ok, bien. Sí. Bueno, hermano, vamos a comer una oración pequeña. Una oración para que la gente, el Señor se ponga en contacto aquí. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Rey. Señor. Estamos en tu presencia, señores. Dios mío, nos estamos en todos los pecados, señor. Sí. Nosotros somos pecados y procedemos. Tú eres santo, tú eres santo, santo, en la traditud, Señor, por frente, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesucristo, sí. Perdóname a Jesucristo. Perdóname a Jesucristo. Señor, vamos a comer esta celebración, Dios mío, para que este hombre, Dios mío, casi cuéntame su boca, señor, dice que va a ser Jesús. Necesitas amarrar con su boca, dice que te va a servir, Dios mío. Padre, santo, señor. Que lo cumpla, señor. Que lo principal es servir a ti, Jesús de Nazaret. Dios mío, señor. Tu hombre va a ser desplorificado, Jesús, a través de este testimonio, a través de esta celebración, señor. Amén, Señor. Dios mío, señor. Te espero, Señor, Jesús, Cristo, señor. Anifiestra que sea, gracias, señor, en tu amor, señor. Te bendecimos, Jesús, señor. Todas gracias, señor. Amén, señor. Ok, hermano. Padre, santo, señor. Cierra los ojos, por favor, tranquilo. Ok, demonio, deja esto, me tranquilo, demonio. Demonio. Ante este, demonio, que lo, que lo que, da un mensaje a la gente, demonio, que tome esas parto, eso es un poco en el pasado. Tengo que decirle a la gente, demonio. Nombre de Jesús, diluado ahí. ¿Quiere decir algo, la gente? Oye, estás ahí, ¿quiere decir algo, la gente, demonio, ante este? ¿Sí? Ok. ¿Quiere decir algo, la gente, está entendiendo ahí? Porque sabemos que estás ahí porque este hombre pecó, hizo muchas cosas en el pasado. Y tiene unos antepasados, hay muchas cosas que hizo, que ofendió al Señor. Sabemos que el Señor es santo, Él es santo, santo, santo es el Señor. Pero, los pecadores que somos, a veces no tenemos en cuenta. A mí, a veces, la gente no tiene en cuenta, lo que el Señor es santo y es, el pecado es la cosa que ofende a Él. Ok, demonio. ¿Quiere decir algo, la gente, ante este de ahí? ¿Sí o no? ¿No? Ok. Ok, demonio. ¿Cuánto demonio? ¿Tú eres jefe ahí? ¿Tú eres demonio jefe ahí? Nombre de Jesús, responde. ¿Tú eres demonio jefe ahí? ¿Tú eres demonio jefe ahí? ¿Tú eres un jefe arriba de ti ahí? ¿Que te manda? ¿Sí? ¿Tú eres un jefe ahí en este hombre, ahí en el que te manda ahí arriba de ti? ¿Sí? ¿Lo puedes sustentar en el trono de Joaquín, la verdad? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, recoge tu cosa de este hombre, ¿ok? Recoge todo de este hombre. La enfermedad tiene por ahí, recoge todo. Porque tú te ha doñado por ahí, recuérdalo todo. Si puedes arreglarle a todas las cosas ahí, recoge todo y te manda ahí para siempre el nombre de Jesús. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿No está claro? Ok. ¿No está claro? Tú sabes que tú me pertenece a Jesús, Nazaret. Tú sabes lo que hizo Jesús, la culpa del trabajo, tú sabes lo que significa eso. Esto me era culpable de los pecados que él cometió. Era culpable, tú sabes que era culpable. Y hay que sufrir. Pero para eso Jesús se puso en el lugar de este hombre. Jesús llevó todo el castigo. Jesús fue golpeado, humillado. Jesús hizo el hombre de todo en la cruz del Calvario. Y todo lo soportó. Y murió en la cruz del Calvario. Su sangre la derramó. Jesús nunca pecó. Jesús era inocente. Pero se puso en el lugar de este hombre, incluso el de la humanidad también. Y todo lo pecado de Jesús llevó en el club de Calvario. Tú sabes bien. Todos los pecados. Jesús va a comprar la vida de este hombre. Pagó. Entonces está arrepentido. Te pido Dios por el perdón. El pecado de Jesús. El pecado se ha perdonado de Él. Que la causa por la cual tú estabas en este hombre. Se acabó todo. Tú sabes que se acabó todo. Jesús pagó por este hombre. ¿Lo entiendes ahora? ¿Entiendes? ¿Entiendes o no lo entiendes? ¿Ya sabes lo que toca hacer ahí? El principio. Lo objetivo de Dios era que el hombre se reconciliará con el Señor. Que se reconciliará. Ya se reconcilió. El trabajo de Dios también se acabó. Vete el hombre para siempre. El nombre de Jesús. Para siempre. Voy a ver. Con todo tu reino. ¿Qué? El nombre de Jesús. Para siempre. Vete el hombre libre y sano. Libre y sano. Includo. Maldiciones generacionales. Todo se acabó. Entonces maldiciones que también tenían. Los pecado antepasados. Mamá, papá. Que pecado. Toda esa maldición. Toda esa maldición. Todo esto ya no es culpable de nada de esas cosas. Porque ya Jesús pagó también por el alpro del Calvario. Usted lo sabe bien. Usted lo sabe muy bien. Pagó Jesús todo el alpro. La maldición. Porque escrito está. Marito es que he pulgado un madero. Jesús hizo maldición. Para hallar toda la maldición de este hombre y la humanidad. Para que creen. Y que creen en Jesús. Cristo como su único. Señor y Salvador. Con esos beneficios. Les caen enseguida. Incluidos pactos. Todos esos pactos que le hicieron a este hombre de brujería. Pactos que le hicieron a este hombre del antepasado. Satanismo. Lo que sea. Entierro. Muñecos. Todos esos pactos. Toda esa brujería. Todo eso. Incluso que este hombre hizo. Al pecado. De brujos. A buscar. Para solucionar su poder. Todos esos pecados. Todos esos pecados. Que los han quitado. Perdonados. El tránsito del antepasado se acabó. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Ságanme este hombre. El nombre de Jesús para siempre. Para siempre de él y de la familia. ¿Ok? ¿Está claro? Fuera de ahí. Fuera. Fuera. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu justificación? ¿Ahí tú estás por pecado? ¿Que tú me lo cometió un pecado? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu justificación? No me dejes o responda. ¿Cuál es tu justificación? ¿Por qué razón tú no te vas? No. ¿Tú no te vas a ver? ¿Está bueno en el pecado o qué? ¿Tú no te vas a ver? o te enviaron a una brujería la ejecutación del trabajo que te mandaron a hacer ahí si no tuvieran enviado no tuvieran este hombre ¿qué clase de brujería a esto mal hicieron? ¿qué clase de brujería a esto mal hicieron? no perdí eso responde ¿qué clase de brujería a esto mal hicieron? ¿qué fue con un muñeco? ¿qué sé? cómida comidas bebidas comidas bebidas es anulado quitado es la causa en este hombre que no tuviera este hombre que es lo que se va a hacer ahora en el nombre de jesucristo mi señor canceló todos los conjuros todos los rezos toda la palabra de maldición que hicieron el tema de la comida bebida que hayan hecho todo lo canceló en el nombre de jesús todo que ha cancelado que brujería se acabó que hombre fuera tu trabajo también se acabó ya no pero de jesús recorre tus cosas de marcha para siempre fuera de este hombre fuera fuera de ahí fuera para siempre está claro para siempre de este hombre el nombre de jesús para siempre fuera de él qué pasó dónde vas porque jesús gritó me canceló todos los conjuros rezo para la maldición traen ha enviado este hombre con palabras de maldición sea con brujería con muñecos fotos mandó la espada y destruyó todas las muñecas con las agujas traían puestos alfileres tierra cementerio amarras todo lo canceló destruyó en el nombre de jesús todos los conjuros que hayan hecho con los nombres hechos nombres con nombre y apellidos todos los canciones lo destruyó en el nombre de jesús también todos los canciones lo destruyó en el nombre de jesús cualquier clase de brujería te van a haber hecho de cualquier manera a él que haya caído en la iglesia y el que cayó a la familia le cayó todos los antepasados todos los canceló en el nombre de jesús los conjuros caen ellos de cualquier manera los canceló destruyó en la ropa de vestir de vestir pelo uña lo que sea todos los canceló en el nombre de jesús el nombre de jesús el nombre de jesús libre por la batería por la miedo para entrar miedo enseguida miedo tengo miedo que miedo para mí todos en el nombre de jesús mi señor se van todos ahí se van pánicos a todos negocimos a todo este hombre toma es libre panza soledad todos sufrimiento tristeza todos la derecha legal los pecados los pecados que hizo como el señor fueron quitados ya no se arrepintió el señor y eso es suficiente el señor no perdonó también el demonio que entró con tu hombre cometió el error de ahí donde un brujo hace un mes ofendió al señor un hombre cristiano y cristiano que haya puede ayudando un brujo claro que es pecado ofendió al señor que está arrepentido por ese pecado ese pecado se ha quitado ya no se arrepentió el pecado por ese error que cometió así que de modo también te vas a tomar para siempre ok está claro vete demonio número de jesús vete este hombre fuera de ahí fuera tienes que irte en su cuestión de monedos vería que está ahí hace un mes en las partes fuera de ahí esto me comió el error de haber ido claro que tiene que ir con su punto de dejar ahí pero ella se arrepintió fuera de ahí tenemos los números de jesús fuera sí 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 Fuera de ahí Fuera de ahí Ok, cuéntame, ¿cómo estás? Bien Cuéntame, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo estás? Cuéntame tu experiencia Siento bien Cuéntame tu experiencia Pues Pues que no puedo contar Ahora lo que pasó, ¿verdad? Pues No sé No sé ¿Cómo explicar? Explica Que la gente vea La gente vea en internet La idea que la gente ya Y se aparte pescado Y la gente que no conozca a crícoc Pues Pues es que Dios reviar, ¿no? Y pues que estamos liando con Pues potestades Pues Y Hiciste el bien y el mal Hiciste la maldad Gente que Desea hacer el mal Para nosotros Sí, pero ahora ¿Qué sentiste ahora? ¿Qué pasó? Pues Siento mejor Físicamente Así No sé No sé No siento Una carga Una así Como desesperación Cuando está uno Con un problema ¿Ya te quitó? Sí Pues Siento un poquito liberado Sí Ya no tenso Sí Como trae una tensión Pues preocupación Te trae oprimido Sí Ok Bien Perfecto Vamos a hacer otro pequeño escaneo Ok Pero Hay un pequeño escaneo más O sea Para ver Que queda por ahí escondido Pero alza la cara por favor Y Y Si te llega a la mente Me lo dices enseguida Si te llega a la mente Algo ya Ok Y Y Y Y Y quiero que no estés orando Así con la boca Porque A veces Me confundo Porque Creo que es el demonio hablando Y entonces Me confundo Entonces tú tranquilo Tú relajado O estábora mentalmente Tranquilo Tranquilo Es un paso Está bien eso Pero lo demás Si deja los objetos Quiero verlo El nombre de Jesucristo Que hagan un demonio Descondido en este hombre El nombre de Jesucristo ¿Quién está? ¿Quién está? El demonio ¿Quién está? Pues sigue el demonio Que Haga que tome la pesadilla ¿Quién está? El demonio de la pesadilla ¿Tú estás ahí en este hombre? Que se le sube el tombo en el pecho ¿Tú estás ahí? El nombre de Jesucristo Responde más 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 ¿Quién está? ¿Quién está ahí? Te rechazo ¿Estás ahí? Ok Ok Demonio Tú saques tu trabajo Tú me sacabó Tienes que irte este hombre Tienes que irte Yo sé que no te quiere ir Te has amañado en ese cuerpo Acostumbrándose por muchos años Pero esto depende Si quieres o no quieres Esto depende de gusto Tú sabes bien Tú sabes que todos estamos sometidos A lo que dice la palabra de Dios Porque es la palabra de Dios La máxima autoridad Que hay en el universo Es la palabra de Dios Tú sabes bien Al pecar El pecado se ofende Porque Él es santo Al pecar Si a los padres Que pecaron O él peco Mientras ustedes Ejecutaran Esa 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 Pero este Hombre A estos Hombre Le pertenece a Jesús De Nacer Y ya Esa 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 buen señor lo aceptó como señor y salvador lo que significa eso libertad bendición nueva criatura es justificación salvación así es pero fue perdonado fueron quita pecados maldiciones fueron quitadas ya había este hombre y tienen que irse ahí está claro el nombre para siempre que no lo van a enfermar este hombre te gasto tu demonio enseguida ahí te gasto tu demonio enseguida para ver tú me es libre ahora Jesús lo libera este hombre lo liberó te arranco en el nombre de Jesús incluso más demonios ahí los arranco en el nombre de Jesús de su cabeza, de sus pensamientos de su mente de su ojo de su boca de su oreja de su garganta de su espalda de su corazón de su pecho de su estómago de sus partes íntimas de sus manos de sus pies de sus brazos de todos arranco en el nombre de Jesús los desarraigo en el nombre de Jesús todos los desarraigo la sangre de Jesús fue suficiente es suficiente y será suficiente un precio pago un precio por la libertad de este hombre el hombre queda libre ahora no pueden quedarse en este hombre nunca más en el nombre de Jesús son expulsados de este hombre para siempre no vendrán más a él en el nombre de Jesucristo todos los amarres que tomaron en ellos todos los amarres los destruyo los hago pedazos en el nombre de Jesús con la espada que es la palabra de Dios todos los cortos todos que tomen libre ahora sacan todo y tomen sacan todo ahí todos 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 incluido rechazo para siempre para siempre rechazo desamor para siempre que tome el nombre de Jesús para siempre le cae libre ahora fuera todo este hombre en el nombre de Jesús todos 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 son arrancados de raíces en el nombre de Jesús mi Señor nada se queda en este joven nada nada sacan de él sacan de él sacan de este hombre todos todos el nombre del ciudadano todo este hombre todos no hay opción demonios no hay opción el tome totalmente libre en el nombre de Jesús totalmente libre sacan de él fuera de él fuera incluso la palabra de maldición que la mamá le enviaron al pequeño palabras de maldición que le lanzaban ahí Sanders nada se queda en este hombre demonio demonio de burro también la palabra de maldición que le enviaron demonio también trae este hombre en el nombre de Jesús está claro fuera de él estos son hijos de Dios ya este hombre nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas esto hay que quedarse libre ahora en el nombre de Jesús libre y sano de los testículos salen todos los hermanos testículos de este hombre todo el problema de la salud todos salen todo para siempre todos todos el de la curandera con que hombre era joven salen todo este hombre todo todo toda la pornografía masturbación todos salen de este hombre de sus pecados ansios quitados perdonados y salen todo esto para siempre en el nombre de Jesucristo ahí todos salen de este hombre todos este hombre que ha libre ahora en el nombre de Jesucristo tenemos asesinato también te va a tomar para siempre muerte muerte también te va a dar el nombre de Jesucristo muerte saben todo este hombre todos los demonios de la ciudad de accidente todos los demonios del hermano del que murió y pasaron a este hombre demonios también ustedes saben este hombre para siempre lo que está claro todos en el nombre de Jesús se van todo este hombre sacan todo este muerte sacan todo ahí desocupenlo desocupalo 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 en el nombre de Jesús desocupalo fuera de ahí fuera de ahí fuera de muerte fuera fuera de ahí fuera fuera de muerte fuera de muerte tienes que irte de muerte tienes que irte de ahí el nombre de Jesús te expulso de ahí no tienes nada que hacer ya no tienes nada que hacer en este hombre ya esto es un hijo de Dios y lo es esto es un hijo de hoy ya esto es un hijo de hoy ha celado por la sangre de Jesucristo el Señor pagó un precio para este hombre la sangre de Jesús fue suficiente la sangre santa de Jesús Jesús fue humillado le hicieron todo a Jesús todo le hicieron a Jesús todo le pegaron todo Jesús todo 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 su sangre la derramó y murió en la culpa pagó totalmente el precio que correspondía a la libertad de este hombre así que fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús Jesús pagó por este hombre pagó o no pagó Jesús pagó el precio para la libertad de este hombre así es pagó fuera de él te expulso en el nombre de Jesús el hombre para siempre fuera de ahí fuera fuera para siempre te desarraigo en el nombre de Jesús este hombre este hombre es libre ahora en el nombre de Jesús libre fuera de ahí este hombre es libre el nombre de Jesús es libre el nombre de Jesús es libre el nombre de Jesús es libre ¿cómo estás? bien bien hermano no tranquilo todo tranquilo ¿tú todo tranquilo ya? si si es mi hermano gracias gracias mi rey gracias mi rey tienes que hacer algo tienes que yo creo que tú como oras como oras tú tú haces guerra espiritual si como la haces me levanto en la madrugada ahora y pues buen ayuno si pues tipo de guerra orar en la madrugada temprano haz una pequeña guerra espiritual pues no sé padre santo señor te pido que no me hagan control de todo alrededor todo mi ser por las almas que estamos pidiendo si es lo que le pido por las almas no pero no pero ese no es guerra espiritual ¿sabes lo que hay guerra espiritual? pues no no es lo que hice lo que hice yo ahora eso es guerra espiritual o reprender ser demonios ser fuera demonios a ver hay guerra espiritual ahora es que yo creo que tú no haces guerra espiritual ¿no? no pues si no si o no la liberación se obtiene y se mantiene si ok en santidad es la principal ok pegado a Cristo santidad congregación todo diez mató todo ok tú si ok bien la y la otra forma también es tienes que echar demonios reprender tienes que mantener la liberación echar fuera demonios orar guerrear ahora guerrear por mi por mi vida reprender el demonio de tu casa de tu mente cuerpo de mi casa orar por mi casa reprender demonios ¿sabes que demonios? todos los demonios que hay y lo reprendo lo he hecho fuera en el nombre de Jesús si ok tienes que volverte tú tienes que volverte guerrero lo que yo creo que eres muy pasivo y para mantener liberación porque los demonios van a volver los demonios vuelven hay muchos demonios en el ambiente entonces tienen que tú mantener liberación siempre usted vio los videos que tengo yo en la página en internet vio los videos si si los mire yo eso lo explico bien ahí si si estoy viendo los videos bajatelo 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 la hoja que dice que tienes que bajar para imprimir la gente para que haga guerra espiritual si la bajatese no, no, no lo bajaba hermano ok bien mi consejo incluso te lo digo te lo llamo a ti ahora en cámara para que la gente que ve este video también lo haga porque es que porque es que es que tiene que mantener la liberación yo te voy a decir un pasivo un pasivo un pasivo señor ayúdeme si si te ayúdeme así a ti las armas esta es la palabra esta es mi sangre ve haz todo reprende la lucha la fe se lo dice la fe se lo dice lo tienes que tú decir si el escudo de la fe el escudo de la fe la oración la guerra porque lo llamo contra huésped huésped de maldad claro si es el diario el diario de toda hora claro lo estás haciendo pues la verdad no si pero si he estado hablando constantemente por mi sanidad y le pido sáname sáname y toma el control de esta situación creo y yo que ya me sanó y eso es lo que claro yo creo dios tú ya me sanaste ya está ya está esa es mi sanidad no no esa sanidad tú ya el señor no la hizo hoy hace más de dos mil años la hizo hermano el calvario la gente debe saber la gente y la gente se le pasa eso esa sanidad el señor la hizo hace más de dos mil años nosotros estamos sanos pero nosotros no tomamos la verdad esa y dependemos lo que está haciendo esa enfermedad hay un demonio hay son demonios que hay que sacarlos y eso es lo que es a sacar demonios sacar el problema enseguida pero dios jesús lo hizo todo completo en la club el calvario hace más de dos mil años dios salvación perdón de pecado quitada iniquidad quitada maldición quitada enfermedad todo lo hizo completo jesucristo completo entonces nosotros solo tenemos que tomar armas que se nos dio nosotros esta enfermedad no hace esto te vas a hacer el nombre de Jesús demonios fuera de aquí el nombre de jesucristo te vas de aquí te vas de aquí miedo te vas de aquí en el nombre de Jesús porque nosotros Dios no va a decir de cobardía sino de poder el dominio pero te vas afuera y así guerra con palabras guerrera 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 hermano yo te bendiga hermano que ya sabes amén así sea amén Dios lo bendiga mi hermano bien pues al señor por liberar este hombre señor mi rey permitirse en lo que el doctor me está libre y traje de este video y puedan poder mantener la liberación y guerrera señor porque señor tú nosotros no has dado espíritu de cobardía ni de timidez sino el señor de dominio por el coberno mi amor por todo señor un santo espíritu dios mío ya sabe hermano haga toda la cosa ok ok mi hermano libre ahora mantén tu liberación no crean mentirado el diablo ahí está la página mi internet están esas oraciones ahí maratí que esa cosa hermano ok ok mi hermano bendiciones bendiga bendiga bendiga